A ver cómo se prende la escámara ¡Un, dos, tres, más! ¡Antílogo, antinimedia! ¡Antílogo, contra la mentira! ¡Antílogo, antincaurismo! ¡Antílogo, antinferno! ¡Antílogo, antincaurismo! ¡Antílogo, antinensión! ¡Antílogo, antincorrupción! ¡Antílogo, antincorrupción! ¡Antílogo, antincomunización! ¡Antílogo, antinimedia! ¡Antílogo, contra la mentira! ¡Antílogo, antincorrupción! ¡Antílogo, antincorrupción! ¡Antílogo, antincorrupción! ¡Antílogo, antinenc iba! ¡Antílogo, antinceparrupción! ¡Antílogo, antincelotón! ¡Antílogo! ¡Un, dos tres, más! ¡Antinormalización!